El día de hoy vamos a hablar sobre el precio actual de las pepas de goma o las que usan pepas de goma prácticamente, o sea de una de estas bellezas mientras le hago algo de mantenimiento a esta pe en particular obviamente por cuestiones del óxido pero actualmente, o por lo que he ido a preguntar en las tientas que están al lado del batallón pues su precio se mantiene, ha vuelto a bajar obviamente cuando sacaron la ley o la prohibición aumentó bastante se pusieron bastante costosas, pero como había dicho antes simplemente tocaba tener paciencia y ya, ya después de que tumbaron otra vez en la ley pues volvieron a bajar, pero eso pues varía bastante, ya que hay varios suscriptores que me preguntan sobre unas marcas y otras las estándares o las normales, así como esta, que es la que estoy limpiando tienen un costo de 600 mil, 650 mil pesos 600 mil pesos, la última vez que pregunten ese era el costo obviamente pues de segunda o una prendería las pueden conseguir más baratas, 500 mil pesos o menos pero hay otras que son más costosas, como la carrera que ya saben por qué suben o su precio se eleva a 700 mil pesos o más dependiendo de la función y de su marca pero la última vez que fui a preguntar en la tienda donde compré a esta belleza el vendedor pues me ofreció una igualita a la de las películas de acción si ustedes no han visto, las que son chiquiticas que caben en la mano literalmente tenía una de esas en exhibición una pequeña guerrera por así decirlo y lo más interesante es que esa pequeñita que me cabía en la palma de la mano por su pequeño tamaño pues vale el doble que esta por ejemplo o sea valía millón doscientos con un cargador extra y entonces ustedes dirán ¿por qué tan costosa? pues obviamente es una miniatura que usa los cartuchos nueve milímetros y se puede esconder con mucha facilidad por eso vale tanto lo recuerdo muy bien la marca eso si me olvido pero es un excelente ejemplo de por qué algunas valen más y otras menos lo estándar lo estándar o el precio base son seiscientos mil pesos hay gente pues que dice que las puede conseguir más baratas en las fábricas aunque aquí hasta donde tengo entendido pues realmente no hay fábrica de las de pepa y goma sino que simplemente las traen o las importan prácticamente entonces eso es una de las dudas más casuales de los suscriptores acá en el canal hasta el momento pues se mantiene en seiscientos mil pesos el precio básico de las estándares de las normales 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 ya si usted quiere algo con una enorme cadencia de tiro o gran velocidad o un pequeño tamaño pues le va a valer muchísimo más obviamente solamente pues entrando en el mundo de las que son tipo pistolas o revólver ya las que son más grandes que son las que supuestamente es para uso militar que estaban contempladas en la ley que no se podían volver a vender que pues se siguen vendiendo porque yo cuando he ido a las tiendas pues ahí están las tienen a la vista de todo el santo mundo ofreciéndolas obviamente pues como pueden recordar el calibre pues no hay milímetros o calibre 12 eso es lo estándar de lo estándar pues en estas herramientas de pepa de goma pero se siguen ofreciendo igual o siguen llegando igual hay muchas personas que me preguntan pues si la ley o la policía no las intentaron prohibir o le meten problema por eso pero hasta la misma policía va y compra estos artículos lo digo porque yo lo he visto con mis propios ojos literalmente como si eso fuera pan caliente yo siempre se los he dicho la gran ventaja de Colombia es esa se venden como lo más normal del mundo a diferencia de otros países donde está pues sumamente prohibido o no se consiguen por ningún lado pues eso es lo que hay que tener presente entonces mientras no intenten sacar otra ley que las prohíba porque intentan sacar otra ley en el gobierno para entre comillas regularlas que simplemente para prohibirlas y ya pues su precio se va a mantener en lo normal que prácticamente es ese entre 600 y 700 mil pesos no perdiendo de la marca ya entre mejor calidad mejor utilidad o mejor marca pues va a subir de precio eso es algo que tienen que pues tener en cuenta y es algo que no se puede regatear ya que mucha gente pues no tiene eso en práctica o o no lo tienen en cuenta tengan eso bastante presente en el caso de estas bellezas